¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, nos volvemos a Berizzo de la mano de los guías Sebastián Ronin y Fabián Calderón para demostrar que está rindiendo muy bien en este momento en diciembre muchas posibilidades de pesca hay para elegir está muy buena la pesca de torados en arroyos interiores y ya saliendo a los malecones el día 8 de diciembre salió la primer boga bueno, están sacando ya algunas una temporada que se está retrasando un poco el inicio de esta hermosa pesca de las reinas del plata pero bueno, con creciente y buena marea en los malecones hay una pesca espectacular de dorados muchísimo dorados y ahí están mejorando los tamaños con respecto a los que salen en los arroyos interiores hay muy buena pesca con señuelos de media agua o de media profundidad así que es una pesca más que recomendable y además también acompañaron los amigos de Harinados GR Harinados ahí Batti junto al Dream Team de Gigantes de Río también estuvo pescando en los malecones esta vez buscando la boga y la carpa otra especie que está en abundancia y con carpas de muy buenos tamaños por supuesto empleando el harinado de vainilla, de chocolate y bueno, el Xtreme que están usando la firma GR Harinados con excelentes resultados se los recomendamos así que ustedes pueden ir a Berizo y elegir la especie o hacer una combinada quizás si las mareas dan por ahí, intentar las dos tipos de pesca esta es una zona cercana a la capital y bueno, por delante todo el verano con una temporada que arranca muy pero muy bien así que vayan a Berizo, contraten los servicios de los guías de pesca y dense el gusto de pescar estas lindas especies ¡Suscríbete al canal! sapatón Loredito a acá, recién se le acaba de ir uno a pato cada vez quiere seguir saltando hermoso... draft ahí lo vamos a levantar baño Bien Guille, bien Guille, bien Guille, bien, muy bien, muy bien, muy bien Guille, muy bien, hermoso pescado, hermoso, hermoso dorado, miren, ahí está, espectacular, muy bien, muy bien, otro doradito, en todas las medidas, hoy están muy activos, bien, muy bien, bien, están intratables hoy, bien Pato, bien, dale Guille, seguí vos, en todas las medidas, Pato, hermoso Pato, muy bien, listo, fijate a ver si te quedó, seguimos, ya ha prendido fuego, a ver Pato, levantalo, impresionante, impresionante, fíjense como está el malecón, hermoso, no puedo salir de acá, estamos tan terrible, Pato con otro doradito, a verlo, a ver Pato, mostralo, mostralo, eh Pato, impresionante, impresionante hoy, esperá Guille, no tiré, que lo vamos a levantar a este, hasta luego, no lo voy a apasar, que es eso, La pato con otro doradito, ahí ya salto, lo espalo, se quiere quedar ahí, lo espalo metido. Es el lindo pato. Hoy, la hermosa mañana. A ver pato. Estamos con un doblete hoy, miren. A ver pato. Guille, así no se te rompe la vara. Ahí, 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 ahí. Ahora lo vamos a levantar. Doblete, impresionante, tan intratable hoy los lingotitos. Bueno, seguimos, seguimos, espectacular. Estamos con un doblete, allá se enganchó en el palo. ¿Zafó? Dale, Guille, dale, Guille. Pavi, doblete. Vení para acá, pato. Vení para tu derecha, para tu derecha, pato. Ahí, ahí, ahí. Impresionante, lo acabo de filmar, Guille. Patro. Ah, se fue. Se fue, te dejó con la cara. Bueno, estamos hoy acá en el malecón, con Guille y con Patricio, metiéndole a los dorados. Están intratables, intratables. Lo acaban de ver. Guille, vamos a devolverlo. Dale, Guille, todo tuyo. Devuelva. Está cansado, po. Está cansadito. Está cansadito. Sí, sí, sí. Ahí se fue. Impresionante, lo acabo de filmar, Guille. Patro. Ah, se fue. Se fue, te dejó con la cara. Bueno, estamos hoy acá en el malecón, con Guille y con Patricio, metiéndole a los dorados. Están intratables, intratables. Lo acaban de ver. Bueno, pato sacó otro. Listo. Levantalo, pato. Levantalo. Doblete. Doblete. Vamos. Vamos. Bien, pato. Bien, pato. A un cachito marcha atrás. Ah, se fue, se fue, se fue. Lo quemamos, lo quemamos. Ahí, pato. Se lo subió. Lindo, lindo, bravo. Hermoso, bravo. Tráelo. Acá. A ver. Upa, 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 upa. Upa, upa, upa. Así lo sumar, a ver. Eso, muy bien Muy bien, muy bien Vamos Eva, la revancha Muy bien Muy bien Vamos, papá, alta boda Uuuuh Siiii Mirá qué bobón No, terrible bobón Mirá ese bobón Así la mato Ibó ¡Gracias! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Lo hago solo? No, come, levanta la linea, la primera me pasó a mi, cuando yo siento la flojada, levanta la caña y el toque. Lo siento. ¡Oh, la vamos a bailar! Buenas tardes, ¡bien! ¿tú me llevé una? ¡Sí! ¡Vamos, vamos a ti! Ahí está Bueno, seguimos acá al Seba tomando ladillo, está vaciando a las artificiales. Muy bien, voy a estar con foto, Tuki, Tuki, te vimos. ¡Suscríbete al canal!